Entonces aquí... Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día les vamos a enseñar cómo armar una caña. Así como en el video anterior les mostré cómo guardarla. Hoy día vamos a hacer cómo armarla. Voy a dejar un link en la descripción del video si quieren ver el video de cómo guardarla. Tengo una caña acá. Lo que se hace es sacarla de su funda. Ando sin el tubo, pero deberían siempre andar con el tubo. La sacan y hay varias maneras de armarla. Lo más importante al armarla es que las guías de la caña, que son esas, queden alineadas entre tramo y tramo. Hay algunas cañas como esta que tienen puntos de alineación. Hay algunas que no. Entonces el primer tramo lo vamos a hacer alineando los puntos. Y así es como debería quedar. Y lo otro que pueden hacer si no tienen puntos de alineación es tomar un tramo y poner los dedos en uno de los pasadores. En el otro lado hacer lo mismo y se preocupan de que queden en la misma posición. Y si se fijan, sin mirar los puntos, los puntos quedaron alineados con esa técnica. Lo mismo para el resto de la caña. Es importante que no la apreten mucho, pero tampoco que les quede suelta. Si les queda muy suelta, cuando están lanzando, se empieza a soltar algún tramo y provoca que las cañas se rompan aquí. Si la apretan mucho, después es difícil despegar los tramos entre uno y otro. Voy a hacer otro video en técnicas de cómo despegar tramos cuando se les quedan apretados. Se quedan nomás que estén firmemente conectados, pero no a todo chancho. Y después montan el carrete. Tengo un carrete acá. Dependiendo si son diestros o zurdos y cómo armaron el carrete, es la posición que lo colocan. En este caso, la gente que recoge con la mano derecha lo pone así. La gente que recoge con la mano izquierda lo pone hacia el otro lado. En la caña, en el lugar donde se monta el carrete, tiene unos sacados aquí. Tanto aquí como en la niña inferior, que es justo donde van estas patitas del carrete. Yo normalmente pongo la pata delantera primero, la firmo con los dedos como ven ahí. Después ubico la anilla, la monto y giro la bolilla. Aquí también tienen que preocuparse de que quede apretado, pero no a concho. Después lo que hago, o lo que deben hacer, es sacar línea. Aprovechan de ajustar el freno en el carrete. Yo normalmente cuando dejo de pescar, le saco todo el freno al carrete para que así me dure más el freno. Sacan más o menos la cantidad de línea al largo de la caña. Y después, en la punta de la línea, la doblan. Y la empiezan a pasar por los pasadores con ese doblez. Ese doblez tiene un sentido, es porque si están haciendo pasar la línea y en algún momento se les suelta, la línea queda ahí y no sigue bajando y tienen que partir todo de nuevo. Tienen que preocuparse de que pase por todos los pasadores, no les vaya a quedar uno por donde no pasó, porque eso afecta la distancia en el lanzamiento y la precisión, porque se genera un lugar de roce extra. Terminan de pasar la línea y quedan listos para el resto de la pega, que es poner líder. Si es que el líder ya lo tienen puesto, revisar su típet, poner la mosca y ponerse a pescar. Si este video les gustó, denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!